De acuerdo con Esther Merino Badiola, presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial, hasta la fecha se tiene el registro oficial de más de 100 empresas cerradas en el centro histórico de la capital. Resaltó que debido a la intensificación de las movilizaciones por parte de gremios u organizaciones sociales, actualmente no existen condiciones para poder trabajar en la entidad. La empresaria mencionó que la reactivación económica del Estado tendría que empezar poniendo orden y resaltó que los empresarios necesitan condiciones para poder trabajar más que apoyos económicos. Tener que seguir diciendo esto, creo que todo el año pasado nos las pasamos en una gestión que realmente no fue productiva, que realmente se agradecen 10 mil pesos, de ese tamaño es la necesidad de la gente, pero no es suficiente. Creo que la reactivación económica tiene que ser, primero, iniciar por poner orden. ¿Poner orden en qué sentido? Ya basta de seguir violentando, que la autoridad permita que se sigan violentando los derechos, no de los empresarios, los derechos de todos los ciudadanos oaxaqueños. Ya casi vamos a cumplir un año con el plantón magisterial, que más que plantón magisterial es una venta, una central camionera con venta de boletos de forma irregular. Un dato de más de 100 empresas, y este es un dato oficial que deben consultarlo ustedes, el dato es real, se siguen cerrando empresas, se van a seguir cerrando empresas porque no tenemos las condiciones. Esther Merino puntualizó que los empresarios ya se encuentran hartos a casi un año del plantón que mantienen integrantes de la sección 22 frente al edificio central de la Coordinadora Nacional sobre la calle de Armenta y López. La empresaria pidió a las autoridades se garanticen las condiciones de trabajo para las familias, a fin de poder conservar los empleos que asegura han generado. Con imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Rafael Ventura.